Partiendo de que el 50% de la comunidad es joven y el 70% vive en zona rural, según Hernán Mosquera Magaña, secretario de Educación, el Convenio de Generación de Capacidades para el Empleo y el Emprendimiento de la Unión Europea y la Gobernación de Europa, a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad, es visto por los dirigentes como la gran oportunidad de progresar en esta localidad, a lo que solo se puede acceder por transporte aéreo o marítimo. La localidad que anhela la energía, porque la que tiene es producida por una planta con altos niveles de contaminación auditiva, cuenta con cuatro resguardos indígenas y siete comunidades rurales a las que El Progreso no se han atrevido a visitar. Sin embargo, Hamilton Cuesta, director de LOMATA, considera que los vigieños aprovechamos el convenio de cooperación internacional, podemos proyectar el turismo ecológico, la silvicultura y los humedales, que fortalecen a la población que cuenta con 1.780 kilómetros cuadrados y posee una temperatura promedio de 30 grados centígrados. La meta del alcalde Manuel Enrique Cuesta Borja es que 500 familias generen sus propios recursos en su administración y esto motiva a Luis Eduardo Cuervo Tafur, gerente del convenio, a enfatizar en la urgencia de aprovechar la formación para el empleo y el emprendimiento que les brindamos a 14.000 personas de Urabá, con la seguridad de que acompañaremos varias de las iniciativas hasta el final, porque el desarrollo de vigía del fuerte también es uno de los objetivos del proyecto.